¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡No, la pelota no quiso entrar! Bueno, Gary Riggs le pone un poquito más de fuerza y se termina yendo con las manos vacías. Aprovechando el cartílago de tiburón, ya que le puso el tiburón en el coach. Rigoberto. ¡Sí, es de hule, me cae! ¡Ah, qué buena asistencia! Chamuco Mayor por dentro. 3 de 4, triple. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, Smith! 17 puntos en su haber. ¡Buena bola! ¡Complican al señor Michael Smith! ¡Apláquese ya de una vez por todas! ¡Y después cuida la asistencia! ¡De Girón a Mendoza y el tiburón consigue dos unidades! ¡Oh, hermano! Jorge Martínez, estas abejas parecen africanas. Efectivamente, ¡buena Rigoberto va para adentro! Me gustó, me gustó, me gustó eso. Girón, Gabriel, entregando el intento de tres, el triple, se queda con una promesa. ¡Ah, qué buena tabla por parte! ¡De Rigoberto Mendoza! ¡No lo puede creer José Martínez, pide tiempo, fuera! ¡Saludos! Y para la selección de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal. ¡Verdad, sí! Estaba ya haciendo cuenta, se fueron cuatro veces empatados en el primer periodo, pero nada más. Jorge Vargas, es cierto que un tiro libre cuenta un solo punto, pero al final te puede hacer falta y ya se ha visto mucho mejor también el capitano. En la liga es el que trae mejor ritmo, mejor racha. Tan es así que ya está arriba en la zona norte. ¡El intento, sí señor! ¡Qué pedazo de triple por parte de Rigoberto Mendoza! Y Ulises ya se vale sacarla de acuerdo a la nueva regla. ¡Ahorita lo platicamos porque viene buena por los años! ¡Y clava la pelota Rigoberto Mendoza! Dice Maya Lorenzo, ¡Rigo es amor, sí! ¡Rigo es amor, baila por los aires! ¡Mi mata, moros queridos! ¡Ahí va, ahí va, tiburón!